El medio especializado Earth Sky anunció que la lluvia de meteoritos de las oriónidas alcanzará su punto máximo de visualización en la noche del sábado parado para el domingo, por lo que los aficionados a la astronomía tendrán la oportunidad de observar este sorprendente evento celeste. La Tierra se desplaza a través de múltiples nubes de escombros de cometas polvorientos, y es en esos periodos cuando aparece una mayor cantidad de meteoros en el cielo nocturno. Una vez que estos fragmentos de roca y metal entran en contacto con la atmósfera terrestre, el aire que los rodea se calienta, lo que origina un brillante resplandor que es visible desde la superficie de nuestro planeta. La lluvia de meteoritos de las oriónidas es producida por los restos que dejó el cometa Alley. La NASA explicó que el fenómeno astronómico, que estará activo hasta el 22 de noviembre, será observable desde ambos hemisferios terrestres. Asimismo, señaló que se espera que la lluvia produzca una tasa promedio de 23 meteoritos por hora en su punto máximo. ¿Cómo apreciar este fenómeno? La Agencia Espacial Estadounidense sugiere que la mejor manera de visualizar las oriónidas es desde un lugar oscuro y alejado de las ciudades. Además indica que los observadores del hemisferio norte deben mirar al sureste del cielo, mientras que los del sur deben posar su vista al noreste. El radiante de la Oriónidas, que es el área de donde parecen provenir sus meteoros, se localiza justo al norte de la brillante estrella Betelgeuse de la constelación de Orión. Sin embargo, la NASA aclara que los interesados no deben observar directamente al radiante, puesto que estos cuerpos rocosos parecerán más cortos desde ese ángulo debido a un efecto óptico conocido como escorzo. En cambio, recomienda inclinar la mirada entre 45 y 90 grados lejos de esta área para ver meteoros más largos y espectaculares. La Agencia Espacial especifica que un cielo despejado ofrece mejores posibilidades de ver estos objetos, aunque añade que las oriónidas destacan por su brillo y velocidad. Según las predicciones de la Sociedad Estadounidense de Meteoros, AMS, la Luna estará llena en un 48% en la madrugada de este domingo.